Bienvenidos a mi canal Jesús Rodríguez B791, esta vez les explicaré cómo reparar el software y la reparación de main null en lo que es un ZTE OpenC. Bueno en la descripción del vídeo les dejaré los archivos, esto es para la versión de Firefox y la versión de software de android, bueno podemos ver aquí que el equipo tiene el IMEI en cero en la descripción del vídeo les dejaré los archivos bueno vamos primero a lo que sería instalar el sistema operativo debo decirle que en el caso que necesiten instalar el software y tienen la versión Android deberán pasarse a Firefox y luego nuevamente pasarse a Android porque si intenten instalar Android desde ya a Android le genera error, igualmente si usan Firefox y quieren reinstalarlo deben pasarse a Android y luego regresar a Firefox, esto para que no le genera error, así que vamos a pasar a Firefox bueno aquí nos vamos a donde dice aplicar update from sdcar y vamos a buscar este que dice Android to Firefox o sea no vamos a Firefox, vamos a instalar primero la versión Firefox, que con ella haremos la reparación de IMEI más fácil así que vamos a esperar que instale listo pueden ver que ya me instaló, luego de esto recomiendo realizar un hard reset, pero como ya yo hice estos pasos lo que solo voy a reiniciar listo pueden ver que ya me instaló el sistema operativo Firefox, con este se nos hará más fácil reparar el IMEI bueno ahora aquí que tenemos el serial en cero y vamos ahora con la reparación del serial bueno, una vez que estén instalados los drivers vamos a activar la depuración ya una vez la depuración activada el nos generará los drivers y activará los puertos, vamos a usar en este caso la Miracle Box pueden ver que aquí nos generó el puerto que necesitamos y ahora nos vamos a mirar vamos a la parte que dice hdmlg qualcomm y vamos a colocar el serial ya se nos reiniciar, ya se nos reiniciar el equipo pueden ver que ya hizo la reparación, ahora vamos a pasarnos nuevamente a la versión Android realizamos nuevamente el proceso, entramos a recordre colocamos ahora el otro archivo que dice firefox to Android y esperamos que haga la instalación y esperamos que haga la instalación ya una vez instalado, reiniciamos este proceso también puede hacerlo con Falcon y Miracle, se van a la Miracle 1.5 liberan el equipo, les quedará el IMEI desconocido y se van a la Miracle y reparan el serial pero algunas veces suele no funcionar y bueno este es como que, como que más efectivo este no pruebo el equipo levantando señal, ya que el equipo llegó muy golpeado y esa es una de las fallas que presentó y ahora toca hacer una reparación a nivel físico para que levante señal por favor suscríbete y deja tu comentario, saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!